247 millones de consumidores en los Estados Unidos visitaron las tiendas y tomaron ventaja de las ofertas en línea, las cuales este año estuvieron disponibles desde el Día de Acción de Gracias, sirviendo de antesala al ciberlunes. Esto de acuerdo a la Federación Nacional de Minoristas. En el internet es fácil porque le llevan las cosas a la casa o igual uno las puede recoger a la tienda sin necesidad de hacer filas. Facilidad que los comerciantes esperan aprovechar tras un fin de semana de ventas que alcanzaron los 59 mil millones de dólares, 12.8% más que en 2011, cuando éstas llegaron a los 52 mil millones de dólares. Esta mañana recibí como 15 emails diferentes de compañías mandándome sus especiales. La Federación Nacional de Minoristas espera que 129,2 millones de consumidores en los Estados Unidos participen en este ciberlunes, el cual para compradores como José Abreu está cambiando. Yo creo que el lunes cibernético hace 10 años atrás era más para la gente que no tenía internet rápido en su casa y lo hacía en el trabajo en la mañana. Ahora ya todo el mundo tiene internet. Desde el viernes negro, las ventas en internet utilizando equipos móviles como los teléfonos celulares aumentaron, según los expertos, en un 16% este año. Aún así, no todos se sienten cómodos comprando electrónicamente. Cuando yo quiero comprar, voy a la tienda directamente, no uso la internet para comprar. Pienso que debe ser más cómodo, pero yo no uso. Por su parte, Cristian Espinosa espera beneficiarse de los descuentos de este ciberlunes y comprar... Un iPad y un teléfono celular. Los cuales ordenará en el internet opción que él asegura es más conveniente. Alcanza a recibir mayor información de lo que puede ver, de lo que necesita, ya que hay especificaciones técnicas de muchos productos. Y los cuales están al acceso de los consumidores en cualquier lugar y a cualquier momento, esto con tan solo presionar un botón. Desde Nueva York, Celia Mendoza, para La Voz de América.